Ante la ola de violencia y criminalidad que desencadenan las maras y pandillas en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, este día el ministro de la Presidencia, Reinaldo Sánchez, anunció que la próxima semana el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, se reunirá con los mandatarios de Guatemala, Jimmy Morales, y de El Salvador Salvador Sánchez Serén, con el fin de poner en funcionamiento el Plan Trinacional para el Combate a Maras y Pandillas. Ha habido, como le decía, buena recepción, si Dios lo permite, la próxima semana estamos definiendo tiempos, días, que el presidente Hernández pueda ir a visitar a sus homólogos tanto en Guatemala como en El Salvador, ambos han de inicio visto con buenos ojos esta iniciativa, ellos ya tienen sus equipos también de seguridad e inteligencia haciendo las labores correspondientes, lógico, es un tema de cada país que también ellos tendrán que analizar y profundizar de acuerdo a los ajustes legislativos y operativos que tengan que llevar a cabo. Sánchez mencionó que uno de los puntos fundamentales es homologar las leyes en los tres países del Triángulo Norte con el propósito de que las penas sean iguales para los integrantes de las maras, así como la orden de captura trinacional, todo esto sin que se violente la soberanía de Honduras, Guatemala y El Salvador. La homologación y estandarización de las penas, ¿por qué este punto? Porque si un marero siente que en Honduras, en El Salvador o Guatemala hay penas por los delitos que comete, que son más suaves, lógicamente se vuelve un lugar de cultivo y atractivo para poder seguir haciendo sus fechorías. Igualmente también es la orden de captura regional, ojo, sin violentar los principios de soberanía y jurisdicción, porque al final cada país es respetuoso también de estos temas. Con la puesta en vigencia de este plan trinacional, el presidente de la República espera recuperar la paz y tranquilidad en la población hondureña que es afectada por el cobro de la extorsión, narcomenudeo y peleas de territorios de estos grupos criminales. Para 11 Noticias que le libera.